Autopista El estado del tráfico en la autopista es normal esta mañana. Si tomamos la autopista tardaremos alrededor de 40 minutos. Camión conduciendo en una autopista Autopista de cuatro carriles Arroz Uso mi cocedora de arroz casi todos los días. Bol de arroz blanco cocinado Arroz crudo Arroz frito Billete de avión Compré mi billete de avión en internet. Billete de avión Cantante Cantante masculino Cantante de ópera Antártida El continente de la Antártida rodea al polo sur Focas y pingüinos viven en la Antártida Dos pingüinos en la Antártida Antártida congelada Olla Olla Esa olla tiene 10 años de antigüedad. Cocine el arroz en una olla Olla de acero Pregunta Responde a esta pregunta Una vez más, por favor No tengas miedo de hacerle una pregunta al maestro Responder a una pregunta Pensar en la pregunta Hacer la pregunta Hacer la pregunta Gracias por ver el video.